Hola, soy Stefi. Bienvenidos a mi canal. Aquí nos reunimos a aprender técnicas de pastelería fácil, rápido y muy satisfactorio. Prepara tu tecito que vamos a empezar. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Importante, queremos una harina de calidad que tenga 11, 12, 13% de proteína, o sea gluten. Esta que yo estoy usando es de 13% de proteína y esto es lo que hace que se formen estas cadenas fuertes. Lo que nos da un resultado de una masa elástica, así como se puede ver en esta imagen. Entonces es exactamente lo que queremos llegar a lograr. Vamos a tener en cuenta lo que vamos a necesitar y es un frasco limpio. Asegúrese de limpiarlo con vinagre, que esté completamente seco. Y vamos a agregar una medida cualquiera, pueden usar cualquier medida que ustedes tengan. Yo voy a usar esta de 120, voy a usar 120 de harina y la misma medida en agua. Y esto es lo que le voy a alimentar todos los días, al menos por 3 días seguidos. Voy a agregar esto, voy a sacar la mitad de la mezcla y al día siguiente voy a agregar una taza de harina, una taza de agua. Revuelvo al otro día, saco la mitad de la mezcla, agrego una medida de harina, una medida de agua. La levadura va a ser nuestra levadura natural y es la que viene en las pasas, pero preferiblemente rubias. Yo usé estas porque no tenía más, así que pasas rubias que están llenitas de levadura natural. Y vamos a mezclar, esto no va a tomar más de 2 minutos. Nos aseguramos de que esté bien incorporada la harina y el agua y ahí vamos a estar listos. Nos vamos a asegurar de que el lugar donde la vamos a guardar es oscuro y completamente seco. Esto es todo, ahora vamos a preocuparnos de tener una cobertura. Vamos a taparlo con un lienzo de algodón para que pueda respirar, pero nada entre allí. Lo vamos a asegurar con un elástico y vamos a hacer la tarea todos los días, por 3 días. Y vamos a tener una masa llena de burbujas, hermosa, lista para usar. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a agregar la mitad de lo que tenemos en nuestro frasco a la receta que queremos hacer. Bueno, así se va a ver después de 3 días. Gracias, disfruten.